Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. La Unión Regional de Porcicultores de Sonora certificó en materia de bioseguridad a la planta de carginutrición animal en Ciudad Obregón, derivado de sus diferentes mecanismos enfocados en garantizar la seguridad del alimento balanceado y la sanidad animal. En el GCMA consideraron que hacia el próximo año uno de los principales desafíos a los que se enfrentará la nueva administración de la Secretaría de Agricultura estará relacionado con la falta de presupuesto para atender la realidad del sector agroalimentario. El USDA reportó que el 1 de junio el inventario porcino estadounidense estuvo integrado por 74.5 millones de animales, representando esto un crecimiento de 1% respecto al mismo periodo del año pasado. En Rabobank estimaron que si China impone medidas antidumping al cerdo europeo, Brasil podría beneficiarse de una mayor participación en ese mercado. Sin embargo, esto también le supondría una mayor competencia comercial en otros destinos de la región. El gobierno de Dinamarca envió a su Parlamento una nueva regulación para fijar un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono generadas por el sector pecuario, la cual entraría en vigor a partir de 2030 y tiene el objetivo de reducir en 70% la producción nacional de dicho gas. Gracias por acompañarnos en la breve del sector porcícola. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.